Cultivamos nuestro folclor Al saber de tus engaños como sufre mi corazón Al saber de tus traición, sé sin morir mi pobre alma Al saber de tus engaños como sufre mi corazón Cervecita mía, no consuela mi pobre alma Cervecita mía, calma ya, es el dolor Cervecita mía, no consuela mi pobre alma Cervecita mía, calma ya, es el dolor Por tus engaños y traición, sola ando tomando Por tu culpa Levanta la cabeza, porque la vida continúa Siempre estaremos presente tus amigos en las buenas y en las malas Al saber de tus traición, sé sin morir mi pobre alma Al saber de tus engaños como sufre mi corazón Al saber de tus traición, sé sin morir mi pobre alma Al saber de tus engaños como sufre mi corazón Cervecita mía, calma ya, es el dolor Cervecita mía, calma ya, es el dolor Y que bailes, calma ya, es el dolor Y que baile, Wimmer, cortina, y Lourdes, quince Esencia, sensualidad, se entiende Cervecita mía, no consuela mi pobre alma Cervecita mía, calma ya, es el dolor Cervecita mía, nos consuela mi pobre alma Cervecita mía, calma ya, es el dolor Bailemos, gozemos, gozemos, bailemos Y nos vamos a Bolivia La Paz del Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Botasí, Sucre Vamos, Yasmin Hortera Y la gente buena, en San Pablo, Brasil ¡Ja, ja! Hermosas melodías Que llegan directo a tu corazón ¡Gracias!